Puerto Rico hace un año sufrimos la partida del papá de la comedia José Miguel Agrelot vamos a darle un fuerte aplauso a ese gran comediante el comediante número uno de Puerto Rico y hace un año su último especial para la televisión fue aquí en este mismo estudio el especial se llamó con Arrieta y Agrelot y vamos a regalarle este tremendo recuerdo de un sketch que hicimos junto a él y a otros compañeros artistas adelante ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Ahí fue! ¡Ahí estamos! ¡Está lloviendo! ¡Ahí está lloviendo! ¡No lloviendo un mamadón haciendo una pregunta tan estúpida como esa! ¿Cómo me vas a preguntar si está lloviendo? ¡Ahí está lloviendo! ¡Tenga cuidado que me está mojando por favor! No, no, yo no te estoy mojando yo estoy jugando con la sombrilla ahora te estoy mojando eso es mojar esto es guay ¡No te vengas a pasar el macho conmigo! ¡No te vengas a pasar el macho conmigo! ¡Respeta a las adultas! ¡Adiós! ¡Vine para ahora el casting de la señorita! Pero no toma las cosas así ¿Ok? ¿Cómo quieres que las tome? ¿Ah? Dígame su nombre Mi nombre lo llevo Pini Medidas Déjame ver espera un momentito Mediola Ahí Ahí está pero la otra está rota Ahí está Y te doy La otra te la digo ¿Por qué está haciendo? Mire la peste que tiene eso Tú no dijiste medias Pues ahí está la media mía Yo le dije las medidas no las medias Ah, pues devuélveme Este las medidas pues yo las de Calle tienen como 36 el pabochón le pongo 48 y el solar valío tiene como 36 ¡Ah! 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 ¡Y nueve! En un momento va a venir el director y en cuanto él llegue él lo atenderá ¡Sí, sí, sí, sí! Aquí, aquí ¡Next! ¡Next! Quiero decirle que mi nombre es pasión y lo demás es historia Ahora sí es verdad que yo estoy bien confundido Estoy bien confundido porque si él llegó mojada ¿cómo es posible que esta vieja venga toda seca? Fácilmente salí me enchumbé me detuvieron en el paseo me atendieron como yo siempre ando con dos mudas me pusieron la muda seca e hicieron con la mojada lo que les dio la gana y todo Me dijiste vieja Me dijiste vieja Oíste me dijiste vieja vieja será tu abuela ¿sabes? Arrepiente Mira, no coja las cosas así Arrepiéntete ¿sabes? Y yo Señora Hágame el favor Alguien que tiene que tratarme con respeto y porque si no me hay ni un grano y mira que quedan algunos granos Mira, mira, mira Hágame el favor y deme sus medidas ¿Las medidas? Este le voy a decir sencillamente las mías son de de pollo Amarillento y pellejo No señor No señor Sabroso y caberú Hay algo Mira, mira Señor Hágame el favor y siéntese que el director viene enseguida por favor No ha llegado No ha llegado No, él viene viene enseguida Ponga el permiso Oye ¿Cuándo se supone que llegue el director? Debe estar por llegar Ay, mi madre ¿Cuándo va a llegar el director? ¿Se quiere que parar en este país? Él viene enseguida Yo soy el director Ay, yo me enviaron la mitad la mitad de un director ¿Por dónde está la otra mitad? ¿Usted quiere trabajar en la novela? Seguro que sí Pues mire bien Cómo habla Es que hace reña llorando Como le dije yo soy el director por lo tanto yo soy el que voy a escoger cuál de ustedes va a trabajar en la novela ¿Usted es mi director? Sí señor ¿Usted es la novela? Sí, yo soy el director ¿Cuál es la novela? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ¿Van a pelear o van a trabajar? Vamos a pasar a la estudio que tenemos ahí ¿Es lejos? No, es aquí mismo Vete a la serie Está bien Adiós Hasta luego Está bien Sí Esperamos aquí ¿Din? ¿Din? ¿Quién es Din? ¿Tú crees que así se puede trabajar Din? Llevo dos horas esperando para el dichoso casting y te aparece con dos momias Date quieto Date quieto Estas dos viejas yo las despacho en cinco minutos Pues despachalas Bien, le salgamos esa yares cuando el galán aquí ¿Es el galán? Dicho nada más se llama Juan de Dios ¿Cómo se llama? Juan de Dios Juan de Dios Juan de Dios Entonces él está declarando su amor diciéndole no importa que mi familia está en contra de su amor yo la quiero ¿Quién llegó primero? Ella 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 entró primero Entonces ¿Quién va a dar el Q? Yo que soy el director Yo también puedo dar el Q si quiere ¿Quién es el director? ¿De qué Q están hablando? Bueno, yo doy el Q si le hacemos un tríson aquí si quiere ¿Qué es eso del tríson? ¿Qué es eso del tríson? ¿Quién es el director? Usted es el director ¿Quién es el Q? ¿El del Q? ¿Quién es el Q? Yo me siento a esperar Ay, yo no puedo así esto me enferma a mí me enferma Ay, si este también es del otro lado Cállate Cállate ¿Dónde voy? ¿Aquí? ¿Aquí? No lo sé Ajá Tú estás sentado y te levantas y te lo dices Ok De carácter Tan chiquito y te levantas Dígame ¿Usted quiere trabajar aquí en la novela? Seguro que sí Cállese ya Ay, qué brusco ¿Quién? Tres Cuatro Dos Uno Yolanda Yolanda Simplemente tú no entiendes Para, para Hay un error Yo no soy Yolanda Yo soy Plinia Plinia No soy Plinia Me dijo Yolanda No, pero Usted es Yolanda No soy Yolanda Soy Plinia Cuando usted nació en el registro de Dorazos se lo pusieron Plinia Exacto Pero aquí en la novela es Yolanda ¿Quién? Es el personaje ¿Quién es esa? Por ejemplo, usted Y tú eres el director Ay, Virgen Sandra A ver A ver Pues yo soy Plinia pero soy Yolanda En la novela Porque es el personaje que es Yolanda Ah, también Ya lo tengo Pero a cabina, a cabina Con ustedes no se puede trabajar Esto es una cosa inconcebible Yo soy Yolanda Soy Yolanda Ya, Din, ya estoy de pie, ¿verdad? Sí Vamos Din, ya estoy parado ¿Estoy parado ya? Sí, está ahí parado ya ¡Tambay! Cuatro, tres, dos, uno ¡Yolanda! Quiero que sepas que aunque se oponga a tu madre ¡La tuya! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡A la madre mía no la meten aquí! ¡Así yo no voy a trabajar! ¡Se meten con la madre mía! ¿Qué tú quieres pelear, eh? ¡Zumba para adelante! Mire, eso está aquí en el libreto ¡Está en el texto! ¿En el cualquiera? ¿Quién quiere quejar que es ese con el director? ¿Dónde está eso? Es que es ese con el libretista que hacía mal que no fue el que adquirió el libreto ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué estaba diciendo mi madre ahí? ¡Para el libreto! ¡Se parte del libreto! ¡Usted tiene que decir lo que es el libreto! ¡Pues que lo cambien! Yo no voy a hacer la cosa esa Mire, vamos Recídense Vamos a hablar con usted ¡Te quedó muy bien! ¿Sabes? ¡Te quedó muy bien! ¡A la comida la comiste! ¡Abraucos para ella! ¡Qué gracia, qué gracia! Yo sé que yo me puedo creer como ese personaje ¡Denme las direcciones! ¡Pero con respeto y con cariño! Porque si me trata con respeto y con cariño seguimos jugando Pero si me trata bruscamente de mi maíz de un grano Ninguna de las dos cosas me interesa ni el maíz ni el grano ¡Qué gracia! ¡Denme que tú te rías! ¡Denme que tú te rías! ¡Yo también! ¡Ay mi Juan! ¡Yo también te amo! ¡Pero vení acá para decir eso nada más! ¿Qué es lo que al final? ¿Y tú te querías jocar un pollo por diez chavos? ¡Vamos encima! ¡Vamos a ver! Voy aquí, voy aquí ¡Está para decir! Estoy de pie ya, Dín Sí, está de pie, está de pie Cuatro, tres, dos, uno ¡Quién! Yolanda Yolanda, es que todavía tú no entiendes que aunque se oponga a tu madre yo jamás podré alejarme de ti porque porque es que te amo te amo con todas las fuerzas de mi corazón ¡Ay mi Juan! 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 ¿Qué es eso de ¡Ay mi Juan? ¡Diga eso! ¡Ay mi Juan! ¡Ay mi Juan! ¡Ay mi Juan! ¡Ay mi Juan! ¡Ay perdón! ¡Ay qué alegría! ¡Ay perdón a Betín! Si algo yo no soporto es que me hagan perder el tiempo ¡Ay mi Juan! Sí pero a mi me estaban diciendo perder mi Juan! ¡Venga a hacer audición! Tanto usted como usted váyanse a la escuela del colibrí que el maestro es el negrito Bombón ¡¿Cómo fue? ¡Dios! Espérate a ti que me tienes que dar Pong, no tengo carro Ay chiquito, tan bravo, parece un gallo Bye, bye chicas Y les deseo mucho éxito Vendiendo agua en las luces Venga acá, venga acá Quieres un vasopadito, venga acá No sabe nadie que pruebe Llega Niki Chum